crecimiento social, mantener una distancia de un metro y medio a dos metros entre persona y persona, el uso del tapabocas como un criterio para evitar transmitirlo a terceros, el lavado de manos, el tosero en el pliegue del codo, todo lo que ustedes ya han escuchado hasta el cansancio, son todas medidas que son sumamente útiles para contener la transmisión. Estas medidas no se pueden aplicar en situaciones especiales. Ejemplo, tomamos un caso, los hospitales neuropsiquiátricos, tomamos otro caso, los geriátricos, tomamos otro caso, las personas privadas de su libertad, tomamos otro caso, los paradores a donde va a dormir la gente que está en situación de calle. En esos lugares se requieren políticas específicas diferentes. Una primera cosa que quiero advertir es que hay un término que han venido machacando algunos medios en particular, que es el tema de los testeos masivos. Como si el testeo masivo implicara poner una mesita en Calle Aby Corrientes y a cada persona que pasa, hacerle un test de PCR. Eso no tiene sentido, no se ha hecho en ningún país, no sirve porque además es una foto que no me dice lo que va a pasar el día siguiente. Lo que sí tiene sentido es hacer, primero, tratar de extremar los cuidados. Yo les cuento, por ejemplo, qué se ha hecho en los geriátricos, prohibir las visitas. De la misma manera, tengo entendido que en las situaciones de cárcel también se ha hecho algo parecido, se han prohibido las visitas. ¿Para qué? Para reducir la interacción entre el afuera y el adentro. La otra cosa que es importante es tratar de hacer una detección temprana de los síntomas. Más allá de las medidas generales que son de difícil aplicación, por lo menos la detección temprana de una persona que tenga síntomas, por mínimos que sean, de hecho, si ustedes se toman el trabajo de entrar a la página del Ministerio de Salud, van a ver que hay una definición de caso para población general, y una definición de caso para situaciones de encierro, personas que viven en barreras populares, pueblos originarios, etcétera, donde las medidas de aislamiento no se pueden cumplir de la misma manera. Ante la aparición de un caso, lo que está recomendado y está así hablado con las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, es que el caso tiene que ser inmediatamente aislado, los contactos estrechos tienen que ser vigilados muy cercanamente, y luego, eventualmente, digamos, seguir la evolución de esos contactos estrechos para evitar la diseminación de la enfermedad. De modo tal que las realidades de los lugares de encierro, no importa si el encierro es penal o si el encierro es porque es un geriátrico, o si el encierro es por una patología psiquiátrica o lo que fuera, la verdad es que requiere un seguimiento muy estricto y políticas diferenciadas. Y yo pararía acá para escuchar a Hugo Spinelli y después contestar preguntas que ustedes quieran. Bueno, muy amable, doctor, para presentar al doctor Spinelli, por ahí omitimos la presentación del doctor Khan, que creo que es por todos bien conocido, el doctor Hugo Spinelli dirige el Instituto de Salud Comunitaria de la Universidad de Lanús, y es médico de la UBA y doctor por UNICAM. Entonces, le cedo la palabra al doctor Spinelli, también agradeciéndole su participación, y le voy a activar el micrófono porque se lo silencié antes. Gracias, lo escuchamos, doctor. Bueno, buen día, gracias por la invitación. A ver, en función de lo que colocó Pedro Khan, lo que yo agregaría sería que la invitación que me dirigen es, en función de la experiencia que nosotros hicimos de la auditoría al servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una denuncia que hubo de la, creo que de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hicimos un trabajo en profundidad auditando el servicio penitenciario. En función de eso, podría dar una mirada sanitaria de lo que pasa al interior de las cárceles. En lo respecto a la infección con el tema de la pandemia con el COVID, en función de lo que decía Pedro, es cierto que el tema de las visitas hay que bloquear, pero ahí me parece que al igual que lo que está pasando en salud, el tema son los trabajadores. En salud, por ejemplo, el pluriempleo de los trabajadores de la salud está ocasionando problemas en muchas provincias. No sé cómo es el tema del pluriempleo en el servicio penitenciario, pero sí también podría levantar la hipótesis, porque ya ha aparecido, es que hay elementos culturales que van a empezar a jugar, que también jugaron y juegan en el sistema de salud con sus trabajadores. Algunos trabajadores de la salud, por temor a quedar aislados, están negando síntomas. La hipótesis que levantaría es, en el servicio penitenciario, cuestiones de pseudombría van a hacer que se niegue el síntoma para no aparecer enfermo, como diría Bolsonaro, con una gripe encinia, y entonces oculten y no notifiquen. Son elementos que, evitando la visita, actúan como elementos de riesgo, entre comillas. Y esperaría las preguntas también. Bueno, muy amable doctor, muchas gracias. Si quieren, podemos ir ordenando con las preguntas, pidan la palabra a través del chat. Sí, doctor. No, no, muy breve para agregar al muy inteligente comentario que hizo el doctor Spinelli. Hemos tenido problemas similares también en el sistema de salud, como referiste al pasar. De hecho, hemos tenido, algunos de los casos de contagios del sistema de salud, no han sido contagios por parte de enfermos, sino contagios horizontales entre profesionales de la salud, porque crea sí o no, una vez que se había establecido la cuarentena y todo lo demás, y que se conocían las cosas que se debían hacer y las que no se debían hacer, seguía habiendo reuniones médicas, digamos, en la sala de médicos de las guardias, compartía el mate, cosas por el estilo, y hemos tenido brotes allí. Así que, evidentemente, esta cosa cultural que mencionaba Hugo es totalmente respaldada por mí. Muchas gracias, doctor. Entonces, decía, si quieren ir pidiendo la palabra en el chat, así vamos ordenando las intervenciones. Por ahí, para romper el hielo, yo hago una primera pregunta para ambos, por ahí más vinculado a la que mencionaba el doctor Khan al inicio, y lo que estamos viendo de la distinta situación en el país. El comité viene relevando, desde que se declaró, digamos, el aislamiento social preventivo-obligatorio, incluso un poco antes, las medidas tomadas en las distintas provincias, y en principio se ve cierta uniformidad en los lugares de encierro, y principalmente en las cárceles, cierta uniformidad en cómo fueron respondiendo los servicios penitenciarios, compartiendo incluso entre ellos protocolos, y tomando estas medidas de suspender las visitas, como usted mencionaba, entre otras. Ahora que estamos viendo, digamos, que hay un cambio en algunas provincias que están en otra fase, ¿se podría pensar también que esas modificaciones se trasladen a los lugares de encierro, cierto relajamiento, o por las características de los lugares de encierro, usted recomendaría, pensaría que es preferible prolongar las medidas, digamos, más restrictivas, a pesar de que una provincia determinada va a estar liberalizando de alguna manera el aislamiento? A ver, en primer lugar, quiero decirles que, digamos, como vengo diciendo en algunas entrevistas, que nos tengan un poco de paciencia, porque tenemos, estamos escribiendo sobre la marcha del libreto, ¿no? Es decir, no es que tengamos una biblioteca de atrás para mirar qué es lo que hay que hacer. Pero a mí me da la impresión que si la provincia de Corrientes recién esta semana abre, pongo Corrientes como ejemplo, porque la vi hoy en el diario, ¿no? Recién esta semana abre los restaurantes, recién esta semana, y lo hace con limitaciones del 50% del aforo, recién esta semana habilita la actividad física, etc. Yo para los lugares de encierro esperaría un poco más. No digo que no lo puedan abrir en ningún momento, pero no haría todo junto al mismo tiempo, porque se corren muchos riesgos. Así que yo diría que por ahora es de los lugares que tendrían que esperar un poco más. Bueno, les cedo la palabra a la comisionada Diana Conti, que está pidiendo para hacer una pregunta, una intervención. Ahí te activo el audio, Diana, y te escuchamos. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Es una pregunta para el doctor Spinelli y el doctor Khan, es más de una pregunta, respecto a lo siguiente. Entre nuestras funciones y obligaciones, la del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, está el monitoreo in situ de los lugares de encierro. Obviamente la pandemia modificó nuestros planes de monitoreo este año. Y por ejemplo, en el caso de geriátricos, área de la que soy responsable, en consulta con el doctor Semino y otras áreas del PAMI, propuse no entrar a los geriátricos, hacer monitoreo. El Comité se debatió respecto de si debíamos hacer visitas presenciales en cárceles de otros lugares. Respecto de esto, saber la opinión de ustedes, doctores, si lo creen conveniente, que nosotros, extraños, al lugar de encierro, hagamos visitas in situ en esos lugares, y en el caso de que sí lo crean conveniente, ¿qué recaudos nos aconsejarían? A ver, yo creo que, a ver, la cárcel, nosotros cuando hicimos la auditoría visitamos San Martín, que era el modelo. Indudablemente que ese modelo dejaba muchísimo que desear. las condiciones en las cuales desarrollan su vida cotidiana es muy preocupante. Pensar que los presos no están compartiendo el mate, me parece que es una abstracción teórica muy fuerte. Y la preocupación que vimos del servicio médico era bajísimo en cuanto a las condiciones de salud. A priori, en términos infectológicos, diría que no sería bueno visitarlo por la cuestión de la visita. Sí sería bueno visitarlo como elemento de coacción para proteger a estos grupos de riesgo que son notablemente de riesgo. Pensemos que muchos de esos provienen de los mismos lugares de las villas, a veces donde estamos haciendo los procesos de aislamiento. Entonces ahí tengo una ambivalencia. En efecto, lógicamente no convendría, política y humanitariamente, convendría hacer algún tipo de presión porque mi hipótesis es que no la están pasando nada bien. Y para nada plantearía alivianar las medidas de esparcimiento como por más que en las zonas, en una provincia haya buenos indicadores epidemiológicos, me parece que son grupos de riesgo muy preocupantes y que si llega a entrar el virus puede llegar a ser un desastre. Sí, yo coincido con Hugo otra vez. ¿Me escuchan? Sí. Digo que coincido con Hugo otra vez en lo que dice. A mí me parece que acá hay que hacer un balance entre lo ideal sería que nadie entre a la cárcel. Ahora, ¿uno paga un costo de oportunidad? El costo de oportunidad implica que si en el día de mañana hay un brote, por ejemplo, en cualquier establecimiento penitenciario, ¿qué hizo la Comisión contra la Tortura? Estuvo ausente porque se estuvo protegiendo durante seis meses, no entró en ninguna cárcel. A mí me parece que lo que hay que hacer es en todo caso una delegación reducida, el menor número de personas posibles, que estén absolutamente asintomáticas, que se tomen la fiebre antes de entrar, que usen barbijo, se laven las manos, etcétera, y que estén en el menor tiempo posible. Yo quiero recordarles de todas maneras, para evitar un poco la paranoia que algunos medios están sembrando, es que no es que yo paso al lado de una persona que tiene coronavirus y inmediatamente por eso ya estoy contagiado. Se requiere, la definición de contacto estrecho es estar a menos de dos metros durante por lo menos 15 minutos. Entonces, me da la impresión de que, si bien, por supuesto, entrar a un establecimiento cerrado, cualquiera que sea, puede representar un riesgo, pero bueno, es parte del riesgo que tiene que ver con la profesión. Sabemos que los bomberos tienen una mayor proporción de quemaduras que el común de la gente, pero para eso son bomberos. Digamos, los médicos tenemos más riesgo profesional que lo que tiene un arquitecto, pero un arquitecto tendrá más riesgo de caerse en una obra, los médicos tenemos más riesgo de contagiar las enfermedades. Ustedes no son médicos, por lo tanto, no tienen que estar todos los días, pero creo que sería bueno, en forma aleatoria, hacer una visita, cada tanto, no necesariamente todos los días ni todas las semanas, pero digamos, pegarse una vuelta como para que, de alguna manera, como decía Hugo, como dijo alguien, todos los hombres son buenos, pero si se los vigilan son un poco mejores, ¿no? Entonces me parece que eso hay que tomarla en cuenta. Bien, gracias doctores. Gustavo Palmieri estaba pidiendo la palabra, comisionado Palmieri. ¿Qué tal? Y Hugo, Pedro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es una pregunta, yo hubiera dicho, por ahí un poco, el sentido contrario a la que plantea Alan, y tiene que ver con la definición de caso, como parte de la política de prevención y tratamiento, y esto que planteaba el doctor Khan como figura para extenderla. Me da la sensación de que, obviamente, en los casos generales, en la definición de caso en general se amplió, y la definición, ahora no lo estaba encontrando, pero por lo que planteó, para personas privadas de su libertad se amplió y se buscan distintos requisitos. Y eso está siempre siendo una tensión. Por ejemplo, en una indicación para el Borda, la semana pasada, si bien no estaba la definición de caso por una persona contagiada, testearon a dos pabellones y descubrieron siete personas totalmente asintomáticas a las cuales se aislaron. Mi preocupación es si como mecanismo nosotros no tenemos que promover que se pueda extender en la medida de lo posible esta especie de definición de caso, teniendo en cuenta que la definición de caso lo que promueve es el testeo y a partir de ahí las medidas, porque está funcionando en esa línea. O sea, gran parte de las políticas de prevención se aplican a partir de qué tipo de caso es. Y lo que notamos es que, si bien es cierto que en muchos lugares siempre se está aplicando este criterio de que si hay un contagiado en contacto estrecho con muchos otros hasta que no aparezca un síntoma, no se lo testea, en otros casos cuando ha habido presión o de los organismos de control o judicial se ha logrado un testeo que ha detectado personas asintomáticas. Si vale la pena en esas poblaciones reducidas y en esos contextos y en algún momento extender esa interpretación de caso, cuáles serían los riesgos, etc. A ver, la política que fijó el Ministerio de Salud es la de evitar las situaciones de la fotografía y tratar de mirar más la película. Si yo voy mañana y testeo todos los internos de la cárcel de Devoto, por ejemplo, posiblemente pueda llegar a detectar algún asintomático, es posible, pero hay que tener en cuenta que, digamos, hasta el momento, con excepción de lo que sucede en las barreras populares, nueve de cada diez test que se hacen son negativos y se hacen en casos sospechosos. Entonces, hay también un tema de, digamos, de costo-efectividad de las medidas que se toman. Ahora, si aparece un brote en la cárcel, bueno, probablemente las medidas tengan que ser distintas, pero hasta el momento no hemos tenido una situación de brote. En Devoto, digamos, el motín que se armó fue en relación a que habían aparecido en total, creo que eran tres o cuatro casos y que se pudo controlar perfectamente, se aisló a la gente que estaba en situación de mayor riesgo. Recuerden que el 80% de los casos tienen una situación clínica relativamente leve y que hay un 15% que van a tener una situación clínica más complicada, digamos, llegando a una situación de neumonía, etcétera, y un 5% van a ser casos críticos que van a requerir terapia intensiva. Entonces, en función de eso también hay que tener en cuenta que si se logra dentro de la cárcel aislar a las personas mayores de 60 años, a las personas que tienen comorbilidades que seriamente puedan complicar su evolución, bueno, la situación es diferente, ¿no? Es un tema que está en debate en todo el mundo. Si habría que testear a todas las personas en situación de encierro, suponte que sí, Gustavo, ¿cara cuánto? Hoy son negativos, al margen de que puede haber falsos negativos. ¿Cuándo los vuelvo a testear? En 5 días, en 3 días, en una semana, en un mes, cuando en realidad estamos ahora teniendo un promedio de 4.000 y pico de test por día en la Argentina y testeando intensivamente en los lugares a donde el virus ya se metió. Es decir, lo que se está haciendo es una búsqueda activa en los lugares donde el virus ya está puesto. Ahí en Villa Azul, por ejemplo, ahí en el límite entre Quilmes y Avellaneda, se han testeado una cantidad importante de personas con una tasa de positividad que está superior al 30% por ahora. Cuando a nivel nacional es menor del 10. Entonces, eso te está indicando que se está buscando en el lugar indicado y que probablemente se debería testear más. No tengo dudas que se debería testear más. Pero bueno, hay una cantidad importante, pero limitada de laboratorios que hacen los test. Eso hay que entenderlo. Antes era solo un Malbran, ahora son más de 300 los laboratorios que lo hacen. Pero algunos tienen una capacidad limitada para hacer testeos. Testean 10, 20 por día. El laboratorio de la Facultad de Medicina de la UBA, que es un laboratorio de virología muy sofisticado, está haciendo 300 test por día para la provincia de Buenos Aires. No es el único laboratorio que trabaja para la provincia, pero ayer yo hablaba con el director del laboratorio y me decía nosotros tenemos capacidad para hacer 300. Físicamente no nos da para hacer más. Entonces también hay que hacer un uso racional de los recursos. La comisionada Rocío Alconada. La palabra. No, no se escuchó. Rocío, te activo el audio. Perdón, perdón. Yo quería preguntarle un poco la línea esta que preguntaba Gustavo y un poco vinculado también con las cuestiones que vienen pasando. Entiendo perfectamente lo de los test masivos están muy como las libertades masivas, todo lo masivo viene como de moda ahora aunque no sea aunque no tenga sentido. Y lo que se puede ver por ejemplo yendo de vuelta al ejemplo de Devoto y a mí lo que me gustaría es poder tener una explicación a veces para poder dar y llevar tranquilidad porque yo creo que muchas veces lo que pasa acá es que falta información o hay tanta información tergiversada que termina habiendo intranquilidad y eso es a veces lo que más afecta la situación. Hay lugares en los que por ejemplo se han sacado gente con síntomas hay pabellones que se han sacado gente con síntomas que terminaron dando positivos. Entonces en esos pabellones hay un argumento para el que no testeara al resto sería el mismo por el que no del test masivo esa sería una pregunta y luego ¿podemos sostener por qué de ese lugar que no que no se testea que podría ser por esto que la ventana eso yo lo puedo llegar a ver por ahí tal vez ustedes me lo van a explicar mejor pero que de ese lugar se traslade gente a otro pabellón donde no había ni un caso o eso ya sería no para decirles no eso no hay que hacerlo no lo hagan ¿se entiende la pregunta? Hugo ¿querés contestar vos? Contesto con total libertad para corregirme en lo que no estés de acuerdo Pedro A ver yo creo que antes de pensar en lo testeo hay que pensar en la función del aislamiento que es mucho más efectivo y barato es decir si no hay política de aislamiento el testeo no sirve para nada ahora cuando se detecta un caso si no se aísla habría que hacer testeo lo que yo no haría es trasladar un preso de un lado a otro sin haberlo habiendo un caso en el lugar sin haberlo testeado lo que hay que hacer es aislamiento entonces el aislamiento y ver los sintomáticos si se pudiera hacer aislamiento y testeo de los contactos íntimos y contactos estrechos sería importante yo creo que a ver en lo poco que conozco de la vida de la cárcel en esa auditoría es que los movimientos son muy azarosos y tienen que ver con relaciones y con micropoderes y con funciones es decir que no tienen que ver no está separado entre médicos profesionales de salud y presos hay presos con funciones de trabajo de salud a mí me pasó estando auditando que estaba charlando durante un largo rato y viene un compañero y me dice yo pensé que era un enfermero y me dice es un preso y era el encargado de repartir medicación inclusive psicofármaco en toda la cárcel entonces me parece que lo que tenemos que pensar es el tema del aislamiento que es una paradoja en situación de cárcel pensar eso si yo yo comparto lo que dice Hugo tomo tu tu segunda pregunta Rocío por supuesto que no hay que trasladar a un preso de un sector a otro eso no hay no hay ninguna duda eso es sentido común con respecto al testeo te vuelvo a insistir el problema que tenés es el siguiente yo descubro que el señor Juan Pérez es positivo ¿sí? el interno Juan Pérez de la cárcel X bueno ubico los contactos estrechos ¿cuándo los testeo? porque si yo los testeo hoy me va a dar negativo tengo que esperar por lo menos entre 5 a 8 días para eventualmente testearlos si voy a hacer una política de testeo proactivo por el momento lo que está recomendando el ministerio es vigilar a esas personas tomarles la temperatura todos los días ver la aparición de los síntomas y testearlos si es que realmente lo tienen ¿se podría hacer otra política? tal vez pero otra vez si da negativo no significa nada yo quiero contarles una situación que tiene que ver con los geriátricos que me parece que puede ser de interés me llamaron de una de una una red de geriátricos para pedirme opinión acerca de lo que había que hacer les dije lo que ustedes se imaginan cortar las visitas medidas estrictas del personal control del personal me dice doctor nosotros queremos testear a todo el personal mirá le digo no es lo que está recomendado testear a todo el personal no bueno pero nosotros tenemos fondos para hacerlo lo vamos a pagar privadamente lo queremos hacer bueno háganlo efectivamente testearon a todo el personal un día miércoles y todo el personal era PCR negativo el día sábado de esa misma semana entra a trabajar una asistente le toman la temperatura al ingreso llena el formulario declarando que no tiene ningún síntoma y efectivamente no lo tenía y al mediodía después de comer se empieza a sentir mal en cuanto se empieza a sentir mal la apartan la testean y es positiva después terminó siendo el caso del geréntrico de la calle Paraguay que ustedes habrán visto por la tele en su momento entonces ¿qué pasó? tuvieron la foto el día miércoles y fue negativa y el sábado apareció un caso y después tuvieron 19 residentes con análisis positivos o sea que también cuidado porque el tema del testeo negativo da una sensación de falsa seguridad entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso yo creo que lo que no puede perderse es lo fundamental del mensaje lo que dijo Hugo el aislamiento el aislamiento de las personas positivas el distanciamiento social entre las personas que creemos que son negativas luego el testeo es un elemento complementario no es el centro de la estrategia de hecho imagínense ustedes que España e Italia que empezaron a hacer la cuarentena cuando ya estaban con miles de casos y con miles de muertos en un momento dejaron de testear inocentaron la cuarentena y dejaron de testear cualquier persona con síntomas la consideraban positiva y la la aislaban y la intambaban ya no importaba qué es lo que daba el test se entiende la medida central ahí fue el aislamiento de los positivos y el distanciamiento social de las personas que todavía eran negativas gracias le voy a dar la palabra a Rosario Gauna que es la directora de visitas de inspección del comité y que había preparado algunas preguntas justamente para los doctores Rosario gracias bueno yo tenía dos consultas en principio dado que las visitas tienen que ser de forma bastante rápida en relación a las visitas que solemos hacer qué lugares prioritarios recomendarían visitar y después respecto de los lugares de aislamiento que sabemos que es donde más se vulneran derechos también qué recomendaciones específicas respecto del uso de los elementos de protección personal o respecto del ingreso del equipo de la delegación a estos lugares qué recomendaciones nos podrían sugerir en estos casos qué lugares visitar me declaro incompetente como dirían los abogados para opinar sobre esto no lo sé ustedes sabrán mejor cuáles son los lugares que digamos que merecen una visita antes que otros con respecto a los equipos de protección personal tienen que usar el barbijo si quieren ponerse además la máscara digamos la máscara facial esa transparente pueden usarla y no mucho más que eso se lavan las manos antes de entrar se lavan las manos al salir se llevan su botellita de alcohol en gel por si han tocado cosas durante la durante la estadía no se llevan las manos a la cara y listo no hay ninguna otra cosa no necesitan ponerse mameluco impermeable ni ponerse cofia ni nada por el estilo o sea que y después sí reducir el número de personas que entran y reducir el tiempo en el cual están o sea digamos hacer actos de presencia controlar lo que tengan que controlar y después se retiren no sé Hugo si querés agregar algo yo sumaría preguntarle tanto a los trabajadores del servicio penitenciario como a los detenidos que disponibilidad tienen de elementos como para lavarse las manos de tener alcohol en gel si hubiera ver que disponibilidad de elementos de protección hay en la farmacia recorrer un poco y ver los lugares tampoco soy un experto en cárceles pero son casi de sentido común ver el número de personas en la cárcel los lugares de confinamiento como están uno caminando no quedarse quieto uno caminando rápidamente llega a los lugares donde están los problemas pero básicamente hacer un mínimo un mínimo interrogatorio a ver si hay barbijos si hay por lugar el agua nosotros en San Martín había aguas hervidas corriendo por el medio del patio bien, gracias doctores Gustavo Palmieri entonces tiene otra pregunta comisionado Palmieri Gustavo te escuchamos esta vez no es de los test sino me interesa saber o nos puede interesar saber si ¿qué prevenciones están pensando para esto que había planteado el doctor Khan que tenía que ver con y también Hugo que en estos lugares más cerrados la parte del contagio se da por quienes entran y salen en este sentido los trabajadores de estos lugares en algunos lugares son personal de salud en otros son los cuidadores los carceleros el servicio penitenciario los celadores ¿qué políticas por ahí están pensando para el tema del personal de salud para poder reducir los contagios hay cuestiones que tienen que ver con el pluriempleo acá será menos pero es cierto que tienen ciertos tipos de turnos o cosas por el estilo que por ahí pudieran servirnos para pensar nosotros en las políticas de los trabajadores de estos lugares del cierre o sea cómo si hay políticas específicas de prevención si están pensando rutinas de trabajo específicas que pudieran servir para estos que nos pudieran servir como ejemplos a nosotros para promover a las autoridades locales provinciales o nacionales que se pudieran implementar A ver Pablo Gustavo yo plantearía en los dos grupos de trabajadores hay elementos culturales muy fuertes difíciles de poder plantear en caso de trabajadores de salud la omnipotencia médica es un elemento no descartable los trabajadores de salud están enfrentando situaciones de bioseguridad que no eran comunes y los obliga a tener cuestiones que son mucho más complejas que las que históricamente tuvieron también hay una disputa entre quién financia esos elementos de bioseguridad que hace que en algunos sectores no haya inversión en eso y se esté exponiendo a los trabajadores o lugares pequeños donde un mismo trabajador está atendiendo pacientes COVID y no COVID y tiene que continuamente cambiarse y entonces ahí o no lo hace por comodidad o no hay elementos disponibles es decir que hay una serie de elementos culturales y materiales que confluyen en los trabajadores de salud a mí me parece mi hipótesis fuerte y que lo he leído en algunas declaraciones que han aparecido a partir de una comisaría es que la estructura educativa patriarcal y del machismo en estos trabajadores va a hacer que no se preocupen mucho no van a jerarquizar las medidas de precaución por lo tanto no es fácil de normatizar esto es decir la norma es fácil el tema es que va a chocar con una cultura institucional no afina ese tipo de cuestiones que va a ser una disputa que va a haber caso a caso no es una fábrica armando autos ok yo creo que hay varias cosas para comentar sobre esto en primer lugar estrategias que tienen que ver con la protección del equipo de trabajo en términos mirados desde el ángulo de la institución porque digamos lo que uno no quiere es que de repente el servicio penitenciario se quede sin personal porque están todos enfermos ¿cierto? esto aplica a una escuela aplica a una empresa etcétera entonces por ejemplo en algunos lugares se han establecido criterios de brigadas hay gente que trabaja los días pares y gente que trabaja los días impares por ejemplo ¿por qué? porque si aparece un caso para evitar la situación del contacto estrecho bueno por lo menos la mitad del personal estaría protegida eso no protege a los internos digamos pero al proteger al personal que trabaja de alguna manera bueno es un eslabón menos en la cadena de transmisión hay experiencias internacionales por ejemplo hay gente en Israel que ha propuesto la estrategia de 4 y 10 trabajar 4 días y tener 10 días afuera ¿por qué? porque los 4 días que trabaja puede haberse contagiado y durante los 10 días próximos queda de alguna manera indemne eso requiere una organización y una logística y una cantidad de personal que no necesariamente las instituciones tienen pero se los cito solamente como un ejemplo algunos geriátricos por ejemplo lo que han hecho es tienen a los trabajadores trabajando 15 días seguidos durmiendo en el geriátrico y luego tienen 15 días de licencia de esa manera de alguna manera bueno durante 15 días están tranquilos que no entra ni sale nadie otra vez no sé si eso es aplicable y volviendo al tema del pluriempleo conozco muy pocos médicos que sean exclusivamente empleados del servicio penitenciario de la misma manera cuando hablamos cuando hablamos de la gente que entra y sale no son solo los senadores y los médicos hay enfermeros hay cocineros hay administrativos hay personal de limpieza toda esa gente entra y sale y en muchos casos también vive en digamos en lugares problemáticos les cuento una situación que pasó en un sanatorio sindical esta semana un sanatorio que venía completamente libre de casos hubo un un cumpleaños de una empleada de limpieza se reunieron en una casa 13 personas infectadas y entonces por suerte eso no no se expandió al resto digamos del sanatorio ni pacientes ni médicos ni enfermeras ni nada pero se quedaron sin personal de limpieza cuando van a contratar personal de limpieza llaman a una empresa y resulta que la mayor parte de los empleados vivían en villas entonces se encontraba con esta dificultad de tener temor y ahí aparece la cosa digamos lindante con lo discriminatorio que porque vivís en una villa no te contrato a ver si me traes la enfermedad o sea que es muy delicada la situación de cómo abordamos este tema de particularmente de los barrios vulnerables para evitar que sobre digamos sobre llovido mojado sobre que padecen vergonzosas condiciones de vida y que están encima castigados por la pandemia encima sufran la discriminación de ser los vectores de la travisión de la enfermedad así que en esto no hay recetas habrá que ver en digamos se requeriría un análisis caso por caso de cada institución como decía Hugo antes cuántos internos tienen cuántos empleados tienen qué tasa de rotación tienen de los empleados cuántos tienen pluriempleo cuántos no lo tienen y en función de eso establecer un diagnóstico más bien a medida más que de confección muchas gracias no sé quién quiere seguir preguntando nadie está pidiendo en el chat si si alguien quiere tomar la palabra para aprovechar la oportunidad tenemos rocío rocío estás pidiendo la palabra no entendí no decía que alguien estaba hablando pensé que alguien estaba preguntando no entonces pide la palabra Lucía Camardón que se dirige el área de producción y sistematización de información del comité ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas muchas gracias por esta oportunidad de estar escuchándolos con toda la sabiduría y todo lo que tienen para compartirnos en realidad bueno más bien una reflexión como para ver si se comparte digamos esta cuestión que se está viendo sí sí digamos una impresión de que se está viendo que en Latinoamérica la curva la curva de mortalidad por el COVID está medio modificándose por las las malas condiciones digamos de salubridad higiene el hacinamiento de los de los de los barrios vulnerables por lo menos es lo que se veía en la curva de México y y bueno a raíz de digamos de estas apreciaciones o de estas posibles conclusiones bueno se se presumiría que que bueno que las condiciones de las malas condiciones de salubridad digamos en las en los establecimientos de encierro bueno lo que ya digamos todos nosotros compartimos también aportarían al incremento de la tasa de mortalidad pero si se ve perdón la pregunta es entonces si si efectivamente se está viendo este cambio en la curva de mortalidad en algunos países latinoamericanos dado dadas las y bueno estas situaciones digamos estas la vulnerabilidad social de algunos en determinados territorios sin duda Lucía que la que la vulnerabilidad social es una situación que favorece el desarrollo de las epidemias una cosa que siempre le decimos a los alumnos la pobreza genera epidemias y la epidemia genera más genera más pobreza pero hay que ver que la situación en América Latina es muy dispar hay países como Argentina y Colombia que implantaron cuarentenas tempranas y no les ha ido tan mal y hay países que no han implantado cuarentenas o que combatieron la cuarentena como el caso de Brasil y más veladamente Chile y tienen situaciones muy complejas Argentina tiene una mortalidad de 9 muertos por millón de habitantes mientras que por ejemplo Chile tiene 38 muertos por millón de habitantes y Brasil está arriba de 180 200 no me acuerdo ahora la cifra entonces no es una cuestión solamente derivada de la pobreza sino también de las políticas que se implementan a nivel central acá en Argentina vos tenés un fenómeno bastante raro positivo en mi opinión y es que independientemente de la orientación política de quienes dirigen las jurisdicciones hay un discurso único que va desde el presidente de la nación el jefe de gobierno de la ciudad los gobernadores etcétera entonces eso eso favorece ahora cuando vos miras te vuelvo a insistir la mortalidad por millón de habitantes es marcadamente superior en aquellos países que no han implementado una cuarentena como corresponde así que otra vez volvemos al mismo punto el aislamiento es lo que te protege si no descubro nada si digo que la pobreza empeora las cosas y que las situaciones de encierro donde no se pueden hacer distanciamiento social obviamente empeoran también las cosas pero no diría que es un fenómeno uniforme Paraguay y Uruguay tienen situaciones mucho más livianas que Bolivia o que Perú o que Ecuador donde la situación es catastrófica dado que estamos hablando sobre poblaciones en encierro el tema del aislamiento es redundante lo que tendríamos que ver entonces en ese aislamiento que ya está dado por las condiciones de encierro el distanciamiento social es lo que tendrían que si visitan una cárcel estar observando con mayor detenimiento a ver si hay posibilidades cosa que mi hipótesis es que no se está cumpliendo con eso el distanciamiento social es imposible en la cárcel lo que hay que hacer es tratar de hacerlo lo más parecido posible para hacerlo tendrías que construir cárceles nuevas con celdas individuales y eso aun cuando existiera la voluntad de hacerlo no es una cuestión que va a ocurrir en 15 días sí también tendríamos que ver cuánta gente de esa está sin causas pendientes de resolver por la justicia que es otra discusión que excede pero que tiene que ver por supuesto bien le deseo la palabra a Facundo Capurro que también dirige un área en el comité bueno buenos días y gracias por la charla en realidad es un poco es concreta la pregunta pero digamos hilando un poco esto último que dijeron y a raíz de los datos digamos que que dan cuenta que en lugares o en países donde hay mayor infraestructura o mejor nivel de higiene y salubridad carcelaria igualmente el número de contagios es altísimo por ejemplo en Estados Unidos digamos si uno mira las cifras se da cuenta que digamos el nivel de contagio en las cárceles es altísimo con cárceles que digamos están relativamente en mejores condiciones que las nuestras entonces el punto y quizás como la duda y para reafirmar esto último que dijeron es si entonces de vuelta el foco si bien hay que poner el foco en las condiciones estructurales que garantizan el cumplimiento de medidas de higiene y salubridad el punto sobre ingreso y salida del personal o el punto sobre la política de digamos de contacto con el exterior termina siendo clave en términos de digamos del nivel de contagio ¿se entiende? Sí es clave digo coincido 100% bueno no sé si alguien más quiere alguno de los comisionados quiere hacer otro comentario intervención tomar la palabra llevamos casi una hora creo que hasta aquí el intercambio ha sido muy productivo pero pregunto si no vamos concluyendo no sé presidente sí yo simplemente quería aportar a todo lo conversado y también ilustrar a ambos profesionales que nuestra tarea viene marcada en un esfuerzo de prevención en situaciones extraordinariamente modificadas por la situación de pandemia y que nuestra preocupación como la de los organismos internacionales apunta fundamentalmente a aquella población en riesgo que está en situación de encierro por razones de edad razones de salud las razones conocidas que en esa línea vinimos planteando nuestras recomendaciones tanto al Poder Ejecutivo como también al Poder Judicial en todas las provincias en todas las jurisdicciones hicimos llegar notas a las Cortes Supremas de Justicia de cada una o Superiores de Justicia según el caso de cada una de las jurisdicciones y lo que estamos tratando de lograr es armonizar las políticas de prevención y las políticas sanitarias en esta etapa de pandemia y activar también la responsabilidad de los magistrados que son los que tienen bajo su competencia su jurisdicción y bajo su decisión jurisdiccional a las personas en situación de encierro comentarles también que vamos a seguir trabajando en esa línea se deformó por la prédica periodística mencionada de un sector muy importante la intencionalidad de las medidas que se pretenden lograr en lugares de encierro para prevención pero eso no declina el ánimo que tenemos nosotros de seguir insistiendo con esas medidas para que en un debate serio en el ámbito jurisdiccional que corresponda se tomen las mejores decisiones y no presionados por una mala prédica periodística así que comentarles esto que seguimos preocupados sobre todo por aquella población de riesgo que está en situación de encierro y que como bien se dijo aquí es impracticable toda forma de distanciamiento en los pabellones en los espacios comunes y en verdad vamos a seguir planteándolo en los ámbitos que correspondan el ejecutivo tiene su responsabilidad pero el poder judicial también tiene la suya y a veces lo que resulta muy difícil o bastante difícil es lograr que haya complementariedad en el ejercicio de las funciones de cada uno de estos poderes sobre todo estamos tratando de activar más al poder judicial porque con la feria judicial generalizada no se contribuye a evaluar situaciones que concretamente deberían ser evaluadas sobre todo en muchas provincias del país esto quería dejarlo como aporte y seguramente en algún momento vamos a requerir algún respaldo de ambos profesionales que desde el punto de vista científico consoliden las posturas que vayamos a asumir en el futuro ahí veo que Rocío quiere hacer una pregunta y con esto quiero reiterar el agradecimiento del tiempo que han dispuesto para charlar con nosotros perdón me quedó una pregunta así de neto corte y práctico yo no quiero darlo por sobreentendido no quiero mentir cuando de la respuesta pero me han preguntado algunos defensores estaban pensando en presentar a Bias Corpus pidiendo a raíz de lo extendido de la cuarentena a raíz de que las cosas se complicó como dice Juanchi en que no se han obtenido ningún tipo de libertades sino que todo lo contrario algunos defensores están pensando en presentar a Bias Corpus solicitando que vuelvan las visitas y bueno yo les decía esperen porque tal vez esto no es lo que es totalmente contradictorio pero me gustaría tener la certeza de que estoy diciendo de que no estoy diciendo un disparate que no estoy hablando como habla la mayoría por conclusiones que sacamos sin ser especialistas esto es así ¿verdad? no sería para nada bueno ni siquiera de a uno o sea no es lo que deberíamos estar pensando en la posibilidad de que vuelvan de ningún tipo a las visitas a las cárceles yo coincido Rocío para mí sería un error que vuelvan las visitas a las cárceles obviamente que hay que cumplir con todas las otras cosas que decía recién el presidente de la comisión porque si no digamos solo cortar las visitas y no hacer nada más no preocuparse por la higiene no preocuparse por que tengan agua por que tengan lavandina por que tengan en fin todos los elementos que ya Hugo detalló antes no tendría ningún sentido pero tampoco decir bueno ya que no tienen agua que entre cualquiera a mí me parece que un argumento que ustedes tienen que tener muy en cuenta es que cuando ustedes hablan de la salud de los presos no están hablando de la salud de los presos solamente están hablando de la salud de toda la población porque hay vasos comunicantes permanentes por el personal que entre que sale lo que hay que entender es que un preso que se enferma no va a terminar en la enfermería probablemente de la cárcel sino que va a ir a ocupar una cama eventualmente va a ir a ocupar una cama de terapia intensiva va a ir a ocupar un respirador es decir lamentablemente en buena parte de la sociedad hay esa cosa implícita de que los presos se lo merecen porque son criminales primero los que tengan condena condena firme pero suponiendo que todos tuvieran condena firme bueno para eso la ley y ustedes me corregirán lo que prevé es la privación de la libertad no la enfermedad como castigo adicional entonces me parece que en primer lugar eso pero para mostrarle a esa gente que tiene esa mentalidad estrecha bueno yo no tengo ningún pariente en un geriátrico no vivo en una villa no estoy encarcelado no estoy en un psiquiátrico que me importa esa gente no te tienen que importar porque esa gente es el enfermero que te va a atender en el hospital el policía que te está cuidando en la esquina el jardinero que te va a cortar el pasto en tu casa la persona que va a trabajar que va a trabajar en el mismo medio medio de transporte que por ahí van a viajar tus hijos es importante entender que acá no hay una porción de la población que pueda ser victimizada y el resto considerarnos libres sino que esto es una medida de protección de salud pública yo empezaría el argumento en relación a las cárceles hablando del interés global de la sociedad que en este caso se manifiesta al igual que en los geriátricos al igual que en otros lugares también en las cárceles porque si lo dejamos en el argumento cerrado estamos dando exactamente el tipo de discurso que le encanta a personajes como Dordo Feynman por ejemplo para contrastar ¿no? Sí esa explicación para tranquilidad nosotros la damos diciendo que aún si se quiere pensar desde el egoísmo hay que pensar en eso que el mismo juez que le da miedo firmar una libertad aunque corresponda por miedo a tener una consecuencia sobre su carrera va a tener el mismo miedo a la hora de no dejar que se muera y se lo va a mandar finalmente a Lotamendi si es necesario pero no lo va a dejar que se muera en la cárcel y ese preso que está pretendiendo que se muera va a terminar ocupando un respirador eso lo tenemos claro y tratamos de transmitirlo pero bueno sabemos que es una lucha muy desigual la de transmitir los mensajes ¿no? tenemos todas las de perder gracias hay una última pregunta perdón del comisionado Palmieri la última seguro pero la verdad que las respuestas fueron creo que para varios de nosotros para todos muy como instructivas dieron claves para poder solucionar algunos temas que teníamos o ir abriendo algunos temas que teníamos como en debate y en este punto una última es en este caso el sistema de salud carcelaria o sea lo planteo porque es un sistema con problemas estructurales horribles mucho más serios en buena medida que los sistemas de salud extramuros o sea que ya tiene problemas el sistema de salud pública pero acá por cómo funciona como bien dijo recién Hugo con el ejemplo de el enfermero que está a un preso y cómo se transmite todo también por cuestiones culturales muchas veces el ir a esos espacios de salud tiene que ver con poder conseguir algún privilegio o estar en otra situación o tomar medicamentos como distintas lógicas donde trabaja el tema de salud pero y un último elemento que en términos de contexto es algunos de las personas privadas de su libertad que se contagiaron tuvieron que ver precisamente porque los sistemas de salud no dan no dan respuestas a algunas enfermedades y entonces salen al sistema de salud pública y se contagiaron en el sistema de salud pública no son la mayoría de los casos pero fueron un caso fueron algunos casos significativos hay alguna recomendación que nosotros podamos hacer para el sistema de salud cárcel de las cárceles en particular y si el único de todos estos sistemas de encierro el único que tiene un sistema de salud propia en alguna medida puede ser los de salud mental pero básicamente es el sistema penitenciario hay alguna cuestión que sea importante que tengamos en cuenta para cuando recomendamos cómo tiene qué previsiones hay que tomar en ese sistema de salud que atiende otras en principio otras enfermedades para que no se arme un problema o que también se trabaje en estas otras enfermedades cómo podemos trabajar en esa línea en este contexto en particular hay que tener alguna previsión en particular gracias Gustavo el sistema de salud que tiene por lo menos el de provincia de Buenos Aires es una ficción vos sabés bien que cuando se pidió que presentaran los planteles y el cumplimiento de horario era imposible de no daba dos más dos nunca daba cuatro además que había una altísima concentración en la ciudad de La Plata de los médicos y nos teníamos guardada con la distribución geográfica a mí me parece que los problemas que tiene el sistema de salud del penitenciario son agravados a los que tienen el sistema de salud público con bajísimo compromiso de los profesionales en los cuales significa más un nivel de ingreso por lo tanto nosotros concluimos que no tenía ningún sentido que hubiera una particularidad en eso las recomendaciones que se pueden hacer son las recomendaciones generales ahora el tema que es ese subsistema de lo cumpla para mí es muy bajo me parece que habría que trabajar con las indicaciones generales las experiencias nuestras charlando con esas autoridades es que era un desgobierno total no creo que hayan cambiado en las gestiones la cuestión porque era una cultura del sistema de salud del servicio penitenciario si yo coincido son indicaciones generales no hay ninguna indicación en particular si cumplieran lo que tienen que cumplir estarían mucho mejor de lo que están seguramente bueno yo solamente quería hacer una aclaración una consulta para los doctores grabamos la conversación por si justamente estuvimos tomando nota pero para rechequear algo eso solo para aclararles que es de uso interno y consultarles también si tienen algún inconveniente en que hagamos pública digamos que esta conversación en las redes de difusión del comité que ayuda a visibilizar el tema tomamos algunas capturas de pantalla para eso pero si solo si ustedes están de acuerdo lo difundiríamos en el caso mío si no hay problema si, si, yo también bueno muchas gracias por su tiempo no sé Juanchi si querés hacer un cierre te activo el micrófono no no se está escuchando reiterando el agradecimiento y la predisposición a este diálogo estoy convencido que tanto el resto de los comisionados como el equipo de trabajo del comité cuenta con este espacio que hemos abierto para seguir interactuando en el día a día y cada vez que sea necesario seguramente requeriremos alguna opinión alguna recomendación o algún lineamiento que puedan ayudar a mejorar nuestra tarea de prevención simplemente eso dejarlo como un espacio abierto y vamos a seguir trabajando en esta línea el tiempo que resulte necesario sobre todo para proteger a la población de riesgo y haciendo propio esto que decía el doctor Khan que nosotros ya lo venimos diciendo que el problema de carcelario desde el punto de vista sanitario es un problema social no es un problema carcelario encriptado en sí mismo o puede de descontrolarse terminar resultando un grave problema para toda la sociedad así que en ese esquema también venimos trabajando tratando de ilustrar y tratando de hacer un poco de conciencia en todos los poderes del Estado que están involucrados en esta tarea así que bueno les dejo el agradecimiento un abrazo virtual y un saludo para todos muchas gracias muchas gracias por su tiempo hasta luego gracias 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 gracias